Continuamos aquí en Rubínez 10 Más por la 1410 AM, la 89.7 FM, la página web del diario La República, ahí con ritmo de Michael Jackson y también por el canal RTB, estamos con Gustavo Flores, el imitador número uno de Flores, ¿por qué me quedó Flores? Gustavo López, imitador, el número uno de los imitadores de Michael Jackson, que le ganó a los chases, jugó de visitante en Nueva York y le ganó a los norteamericanos, tomó pa' hoy pa' tu tía Gregoria. Estábamos hablando del show que va a presentar en la sala Hugo Balso del auditorio Adela Reta el 24 de agosto, las entradas están a la venta antica ante el tributo a Michael Jackson, que nunca se había hecho aquí en Uruguay. Correcto, tributo a Michael Jackson, nunca visto en Uruguay, 10 cambios de vestuario. 10 cambios de vestuario, 1 hora 20. Completo. 10 cambios de vestuario. Aparte va a salir como estar viendo a Michael Jackson, como un show de Michael Jackson. Aparte es interactivo, efectos especiales. Bien, bien. No precisamos Argentina, tenemos Uruguay. No, no, acá te hacen la cosa muy bien también. La producción también, vos sos todo, vos sos por impuncional. Todo, sí. La idea, creación, producción. Bueno, quiero 45 grados en vivo, ¿no? Sí, eso, yo vi la foto, una de las que me mostraste recién, que está el paso ese donde se inclina hacia adelante, 45 grados, no, vamos a contar los trucos. Es un efecto que Michael Jackson lo patentó, es de él. Claro. Es un invento de él. Sí, como otras tantas cosas que inventó ese genio, ¿no?, de la música. ¿Y cuánta gente hay que imitar, similar a vos, de repente, de otros países? Hay varios, ¿no? Hay, debe haber muchísimos. Una o dos o tres personas por país. Este, pero bueno, acá tenemos al campeón. Al campeón. En español, fue visitante a Estados Unidos y llegando a los americanos. No, te quería hacer una pregunta que obviamente debe haber sido un momento triste y difícil en tu vida, porque obviamente uno cuando imita a alguien también tiene cierta admiración por el personaje, más como vos te compenetraste. ¿Cuándo te enteraste dónde estabas y qué sentiste cuando llegó la triste noticia de que había...? Que Michael había muerto. ¿Hace sido Michael Jackson? Estaba en mi casa. Estaba enfermo, justo estaba enfermo yo, que estaba con una gripe. Y me enteró que Michael había muerto y fue muy triste una vida. Es como si hubiera sido un... Y fijate, tengo un hijo que se llama Michael. Claro. Increíble, ¿no? Tiene 24 años. Hubiera sido un pariente cercano. Más que un pariente, yo creo. Digo, tantos años invitándolo, tantos años recorriendo todos los canales de televisión, el exterior y el interior del país, viviendo... Bueno, además trabajaba en discotecas nocturnas durante 20 años. Algunos de esos, capaz que... Creo que los vi algunos de ustedes, pícaro o no. Bueno, un abrazo a Rubén, que andaba por ellos. Sí, a Rubén, que hay que dejarle un abrazo. Bueno, toda la vida invitando a Michael llega a incorporarse a... No lo podía creer lo que estabas escuchando. La verdad. Pero no, yo pienso que... Es un hombre joven, ¿no? ¿Eh? Un hombre joven. Sí. Es que no se llama asigual. Sí, claro. Sí, 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 sí. El espíritu es eterno. Todo bueno. Sí, no, sin duda. Así que Michael está todo mal. Hasta el día de hoy... Es como Elvis Presley. Sí. Es verdad. No, es como Elvis. Ah, sí, es el líder. Un genio, un genio de la música. Hace poquito, haciendo shopping en el cable, estaba pasando la película. ¿17? Sí. Sí. Y mostrando todo lo que era el backstage de sus shows y cómo, del detallista que era para cada cosa. Bueno, yo soy muy detallista también en ese... Claro, eso es muy importante. El espectáculo este de la sala Hugo Valso que en el auditorio van a tener unas determinadas canciones que son las más taquilleras de Michael Jackson, ¿no? Claro, claro. Thriller, Billet, Black & White. Ajá. Y va a ser impresionante. Así que bueno, más de 30 años, ¿eh? Impresionante. Con este metier, Gustavo López, haciendo su performance en todos lados. En el exterior, acá en Uruguay, en la televisión. Este, acá no te has pasado por todos los programas. O por lo menos los programas te llevan... 12, 10, 4, de Buenos Aires. ¿En Buenos Aires o dónde estuviste? ¿En el canal de televisión y todo? No, en Buenos Aires no. Estuve en Boricias Nocturnos. Ah, bueno. Discotecas. Sí, estuve en la televisión del 47 de Nueva York. Canal a tiro. Ah, mirá. Un uruguayo era el que hacía el programa en el 2003. No recuerdo ahora cómo se llama Washington, me parece. Y después en Brasil, sí, también la televisión de Brasil, televisión de Paraguay, el Canal 9. Ah, sí, uno de los más importantes. Ajá. Este, y veía una foto ahí que me mostrabas en el celular con el yerno de Macri. Pero no, en ese entonces, este, Macri ya era presidente o no? No, 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 todavía no. Todavía no. Mirá vos. Ya me acuerdo, eh. Te acordás de mí. Te acordás de mí, eh. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo. A ver, me voy a llamar, ¿te acordás de mí? Bueno, ahora que está... ¿Te acuerdo de él? ¿Eh? ¿Te acuerdo de usted, Macri? Pero por supuesto, nosotros siempre tuvimos esa situación de admirar profundamente. ¿Le contó su lleno que hubiera estado con Michael Jackson? Sí, sí, lo quise llevar a boca. ¿A boca? Para que vaya en la mitad de la cancha. En el entretiempo y en el círculo central. Y me dijo que tenía muchos compromisos. Y bueno, nada, yo respeto y admiro profundamente la capacidad de respuesta de un muchacho que se desliza en el escenario con gran utilidad. Y eso para uno es muy importante. La realidad, nadie puede negar. Muchas gracias. Por favor. Y otro que estuvo en Nueva York el día que él hizo esa performance en el Times Square, que tiene un apartamento allá, y es un compatriota, es Víctor Hugo Morales. ¿Usted lo vio esa noche bailando ahí en el Times Square? Sublime. Sublime realmente esa capacidad, idoneidad y profesionalidad de Gustavo exhibiendo esos aportes extraordinarios en un baile que realmente significa para él todo. En esa naturalidad que es capaz de exponer arriba de un escenario, en cualquier lugar donde se encuentre, él directamente lo expone como uno de los más importantes imitadores de Michael Jackson en el ámbito de lo que es el baile. En su inspección, en todo sentido, en esa capacidad natural que la Providencia ha generado y que él ha explotado muy bien. Yo realmente lo admiro profundamente. Gracias, Víctor Hugo. Claro. Víctor Hugo también te vio acá. Al Metropolitan. Sería muy interesante. O a la escala de Milán. Para que escale bastante. Bueno, pero sí te prometo, el mes que viene, venir con las bailarinas y lo vamos a poder ver en su performance. Hoy estamos charlando con Gustavo López, pero el 22 de junio va a estar Michael Jackson acá. Correcto. Va a estar Michael Jackson con las bailarinas y vamos a hacer un mini espectáculo para que disfruten. Así lo podemos ver, ¿no? Más allá de que esto es un programa de radio, quienes tienen la ventaja de verlo por RTV o por la página web de la República, aparte después ahí va a quedar, van a poder ver la performance de Michael Jackson. Yo lo vi en San José también. Omar. Pero por favor. Omar, vuestras sonrías. Pero vos sos un capo. Es la verdad. Hola, ¿qué? Pero es así. No hay gente igual. Gustavo. Michael. Pero cuando se lo dice, la verdad es que estornudaba. No realmente extraordinario, una cosa bárbara. Fuera de serie. Fenómeno, ¿no? No fenómeno, pero un verdadero fenómeno. No, la verdad, y bueno, y tenés posibilidades. De repente te llevo a algún programa por ahí. Bueno, igual estuvimos en varias oportunidades. Claro, si usted, él estuvo de igual a igual. Claro. Con usted acá en Canal 4. Reconocido. En vez de conocido, reconocido. Reconocido dos veces. ¿Verdad? No sé si es gordito todavía, Omar. Y es más, en el 93, yo quise conectarlo a él con Michael, pero al final no se dio. Ah, mirá. Pero bueno. Pero usted, ¿de dónde lo conoce a Michael? No se dio él. Ah. El propio Michael. Omar, veo que está llegando el Toto Dachifleira, que siempre está aquí con nosotros en nuestra joda de los deportes. Le doy la muy buenas tardes, Toto. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, como siempre, venir acá significa verificar. Acá, hermano. Lindo lugar. Es un extraordinario lugar, la puesta esta en escena, que nos permite a nosotros disfrutar plenamente. Toto, le presento a Gustavo López, que es imitador de Michael Jackson. Pero, Gustavo, ¿sabe una cosa? Vamos a encontrarlo. ¿Lo conoces? Pero, por supuesto. ¿Miero BBB? Yo a Gustavo, cuando él tendría 12, 11, 12 años. No me digas, usted fue el que lo incitó a imitar a Michael Jackson. El emisio 26, me acuerdo como si fuera hoy, ¿verdad? Yo lo vi a él, lo llamé y le dije, Botija, vos realmente hacés a Mike que ya... ¿Es que son uruguayos? Sí, sí, la verdad que sí. Hay que poner el ojo donde yo pongo el ojo, pongo la... Y en ese sentido, la capacidad de este muchacho, extraordinaria. De zona de brazo oriental, me dijeron, y yo fui a verlo porque... Yo también sabía, a ver, a los otros de Michael Jackson, le dije a él, me hizo caso, ¿verdad? Y hoy, este muchacho ha significado 38 años... ...de asombrado, Toto, que también haya sido el director del Michael Jackson Uruguay. En el ámbito, lo que significa es el trabajo realmente a la perfección, con ese profesionalismo único, ¿eh? No sé si me entiendes. Hay que... Hay que trabajar, hay que trabajar los movimientos, hay que ser perfeccionista, y él, justamente, tiene esa ironía para poderse abrir un escenario con la solvencia, la soltura, que le permite, en definitiva, encontrarse como uno de los grandes imitadores de Michael Jackson. Así que, Gustavo, no, no, no tenés nada que agradecerle, ¿eh? Para mí, ese es el talento que parte de una persona... No hay personas famosas acá en el Uruguay que el Toto no haya... Nosotros tenemos, justamente, ese conocimiento... Horacio, vos sabés muy bien, que yo en su momento a vos también te dije... No, no, es un cazador de talento del Toto que es impresionante. A todo el mundo, no se salva nadie, no se salva nadie. Bueno, lo que pasa es saber lo que pasa, no sé si me entiendes. Acá, acá, ojo, acá lo que tenemos es el olfato, ¿no se me entiendes? Además que el olfato... Sí, usted tiene con qué tener olfato, ¿no? Somos iguales que Omar, ¿verdad? Pero por supuesto, claro, Toto, eso es así. Bueno, este muchacho realmente tiene todo, así que... ¡Sorto! A toda la gente que pueda ir a la sala Hugo Balso del Sobre, a que se llene el recinto de una hermosa sala, ¿verdad? Doscientos, doscientas personas, para el día veinticuatro de agosto, ¿verdad? Veinte horas. Veinte horas, veinticuatro horas de agosto, fecha de la noche de la nostalgia, y ahí en esa nostalgia, a las veinte horas, se van al show del amigo Gustavo López, y después se van a bailar por ahí, ¿verdad? Exactamente. Es extraordinario. Sala Hugo Balso, pica enter las entradas, diez cambios de vestuario, uno hará veinte de espectáculo. Está completo. Con todos los detalles, con efectos especiales. Eso verifica exactamente las condiciones que tiene este muchacho, de que... No, pero se va a cruzar el charco, ¿no? Usted... Acá mismo en Uruguay se puede ver. Sí, claro, no tiene que irse a ningún lado, lo ves acá. Usted, ¿cuántos cambios de vestuario ha tenido seis o siete? ¿Has tenido la vez? ¿En cuándo? En... Digo... Digo, en Momosapien. En Momosapien trato de tener uno solo, porque si no... Sí, sí, bueno, si no gasta mucho. No, no, he tenido... He tenido muchísimos, pero ahora... No, pero... Pero catorce, con el cambio de vestuario, como tengo por eso, es impresionante. Eso demuestra justamente la ductilidad que hay que tener para poder llegar a desarrollar ese tipo de tareas, donde hay que tener un estrés permanente, ¿verdad? Una presión en todos los detalles. Hay alguien que lo apoya, porque usted solo, me imagino, que tendrá que tener algún ayudante. Gustavo, vos sabés que yo, si tengo libre ese día... Ah, pero cómo se le va a apreciar el ayudante a Gustavo. Pero cómo que no, Horacio. Ya no tiene más curro que tener. Están todos lados. Pero por supuesto, pero además otra cosa... Me va a matar mi manager, digo Ayala, pero... Pero además tenemos justamente la posibilidad de organización CAOS, que va a estar presente, ¿verdad?, que destruye el futuro de su empresa, ¿verdad?, como auspiciante, ¿verdad? Sí, 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 para promocionar algún evento. Algún evento de alguna naturaleza. Vamos a hacer algún show con las estrellas del espectáculo que va a estar organización CAOS, que lo va a animar. Organización CAOS, que lo hace tan bien... Que lo organice. Este espectáculo es todo a sacrificio, ¿no? Sí, como todo acá en Uruguay. Digo, esto nunca he visto en Uruguay, el espectáculo que quiero ofrecer al público uruguayo, ya que hace tantos años que invito a Michael Jackson y he ganado premios en el exterior. Y bueno, es momento de hacer algo acá y dejar una huella, ¿no? Sí, y aparte ese espectáculo va a quedar registrado para la posteridad. ¿Qué te falta hacer? ¿Qué te gustaría...? Todos viste que tenemos siempre algo... Llegamos a distintas metas, las alcanzamos, pero siempre tenemos nuevas y queremos hacer algo. Y a Gustavo López, ¿qué le falta? ¿Qué le gustaría...? Como Michael Jackson, como invitador, creo que este evento es lo que estaba esperando. A donde quería llegar. Porque ya el exterior he estado en el exterior y he estado en todos los canales de televisión. Y he compartido momentos gratos, lindos. Como artista he conocido a varios artistas de toda índole. La verdad que es una bendición conocerlo. ¿Tenés alguna anécdota para contar que te cuerdes en estos momentos? Algo gracioso realmente que pueda haber ocurrido, que siempre se da, ¿no? Te puedo contar una que está buena, que a veces me cuerdas y me río. Tuvimos a dar la prueba de ambición en la revista Revenión, 1990. Y yo fui a Michael Jackson también ahí, en la parte de Revenión, que Raúl Castro fue el que escribió la letra del grupo. Y bueno, estábamos en la prueba de ambición en el Teatro Verano y yo terminaba en una pose que al fin y al cabo, no sé qué me pasó, que se me entregaron a firme marí y me quedé tirado del piso. Y quedó como que moría ahí, pero no moría. No era así. Pero está, fue gracioso. Quedé tirado y ahí en el piso. ¿Y la gente se lo creyó? Sí, lo creyó. Fuera del libreto. Después, bueno, después del interior en Tacuarembó, para un amigo, Bafú, que tiene discoteca en Tacuarembó, y un conocido en Tacuarembó, me contrató él y, bueno, ahí me rompieron el pantalón arriba de Gennari. ¿Qué qué? Me rajaron el pantalón. Ah, ¿y cómo ocurrió eso? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué? ¿Cómo ocurrió? Las chicas. Me rajaron el pantalón. Impresionante. Me quedé con el pantalón desplegado. Michael Johnson sigue vigente, obviamente su música, pero sobre todo para los de esa generación, ¿no? En la cual yo me incluyo. Ah, lo de él. ¿Cómo reaccionan los niños de hoy, que por ahí no lo tienen tan presente? Mirá, yo la verdad que estos años desde que murió Michael Jackson siempre estoy haciendo eventos de todas las edades, de niños de dos, tres, siete años, diez años, bueno, quinceañeras, por supuesto, ¿no? También matrimonios, casamientos, sepulturas. No, no, eso no. Divorcios, hoy también se celebran. Y bueno, la verdad que tiene un buen... Muy buena receptividad igual. Sí, sí. Porque, claro... Los niños lo conocen. A medida que progrese el tiempo, los más chicos por ahí no lo tienen tan presente. Mirá que no es así. Hace dos veces tuve un cumpleaños de un niño de siete años y él entra... ¿Viste que los niños entran a Internet? Claro, van a Internet y... Sabía toda mi vida, todo. Y sabía todo de Michael Jackson. Mirá que bien. Increíble, sí. Cuando me vio, después... ¿Hay Michael Jackson hasta cuándo? Y mirá, tengo cuarenta y siete, creo que... ¿Hasta los cincuenta? Creo un poco más. ¿Hasta los cincuenta giramos? Pero... Nadie me da la que tengo igual, ¿eh? A mí me ocurrió... ¿Cuarenta y siete nadie me la da? No, no, no. Este brazo fue un gobierno. Sí, la verdad que... Sí. Que no, que no, que no, que nada. Parecéis mucho más joven de lo que... Es el de estar bailando, bailando, practicando. A mí me ocurrió una vuelta que... Me contrataron, no sabía cuál era la situación. Y era para una fiesta para niños. ¿Una fiesta para...? Para niños, era. Para niños, y vos estabas yendo a... Sí, no, no, no. A Sanguinetti, a la calle. Cuando llegué ahí, agarré, me pedí un pizarrón y empezaba a dar clases, ¿no? Sí, porque... A veces se reía en la carcacá, ¿viste? Pero está, pero digo, fue una anécdota ahí que... Me dio gracia, porque es insólito. Me pasó alguna vez hacer algún show también. Fue de foco. Para un público que no era el adecuado. Traemos un pizarrón, entonces agarré, me puse a hablar, a dar clases con los personajes, ¿no? Sí, suele suceder. En un show que yo hacía con Carolina Villalba, la sexóloga, que era un cumpleaños de 15, y el padre, por sorpresa a todo el mundo, le contrató un show donde se hablaba de sexo, se mostraban juguetes sexuales, todas las cosas que yo me sentía... Señoras mayores en las mesas, todo. Yo no sabía dónde meterme. La gente se miraba hacia la cara como diciendo, ¿qué es este disparate? Yo nunca pasé tanta vergüenza como esa vez. Pero bueno, la culpa es del papá que dijo, eso casi lo mataron. 9, 10 años, ¿viste? Entonces... Claro, ¿no? Una cosa totalmente fuera de lugar. Y se reía la brisa, ¿viste? Porque yo... Toma ganó. Te agradecemos que hayas venido, Gustavo, y ya queda comprometida tu participación para el 22 de junio, que vamos a estar aquí en el MAM, pero ahí ya va a estar Michael Jackson presente. Correcto. Michael. ¡Hola, Dios! ¡Hola, Dios! Realizando su performance aquí en vivo en la plaza de comidas del MAM. Este... Muchas gracias por... Gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Estás siempre en el personal... Siempre. No, pero hay que verlo caracterizado, es igual. Igualito, igualito. Igual. Igualito, igualito. La impresión en las fotografías es igual. Y además es muy buena persona. No es porque esté a él acá. Gracias. Tuvimos la oportunidad de conversar ahí... Y de calidad humana, así que eso es importantísimo. Nosotros, antes de irnos a la pausa, queremos contarle a la audiencia que aquí, en el Mercado Modelo, en lo que tiene que ver con la programación del Mercado Modelo, en el Mercado Agrícola, en el Mercado Modelo está el puesto Miguel. ¡Ah! ¡El puesto Miguel! En el Mercado Modelo está el puesto Miguel, ahí en la calle central. Fruta, verduras. Tiene fruta, verdura y hierba, zongos. Está abierto de lunes a sábado de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Te paso dos teléfonos. Dos, quinientos, siete, cuarenta, veinticinco o ceno, nueve, cuatro, dos, seis, nueve, tres, seis, ocho. Espectacular. Ahora sí nos venimos al Mercado Agrícola. Y te cuento que el 24 de mayo va a estar Unplugged, ¿eh? Aquí en vivo, con covers de Sabina, de Fito, de Charlie. Espectacular. Y el 31 de mayo, Senda 7. Los dos espectáculos a las 20 horas aquí, en el Mercado Agrícola. Unplugged y Senda 7. Unplugged y Senda 7. Despedimos ya, Gustavo López, hasta el mes que viene nada más, porque después viene con su Michael Jackson. Bueno, lo veremos el 22, ¿verdad? El 22 de junio y el 24 de agosto, en la sala Hugo Balzo, del Auditorio Adela Reta, a las 20 horas. Tributo a Michael Jackson. Muchas gracias, Gustavo. Muy agradecido por invitarme. Le deseo lo mejor de todo corazón. Como decía Michael, la complexión. Que Dios le bendiga. Y nada, que pueda encontrar conmigo hoy, mañana y siempre. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con Rubino y 10 más. Gracias. 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 Gracias.